La comisionada en seguridad Yulisa Suárez Bucio indicó que estarán aplicando un plan de acción para fortalecer las inspecciones en bares y revisarán los reglamentos para ver si modifican algunas normas. En entrevista, señaló que han realizado intervenciones y apoyado en el tema de revisiones de los bares en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y los inspectores, sobre todo en casos álgidos y riesgosos para resguardar, clausurar y sancionar a los lugares. Añadió que tras los últimos hechos violentos que se han registrado en bares de la capital, administrativamente el alcalde Raúl Morón les pidió que implementaran un plan de acción más fuerte para las revisiones de bares, el cual también estará ligado a la estrategia de prevención de adicciones y consumo de sustancias ilícitas. Por último, invitó Yulisa Suárez a que denuncien los hechos de violencia porque es un hecho delictivo al ser lesiones y deben acudir a presentar sus denuncias para que se apliquen las sanciones que se requieren. Y así que aquí la respuesta.